¿Qué es eso? ¡Oye tonta! ¡Ven a abrir esta puerta! ¡Cállate y déjame trabajar! ¡Está cerrada! ¡Te ordeno que la abras! Ya voy Quiero que la abras ¿Qué me importa? Pero ahora ya te la abriré, ¿ok? ¡Apúrate lenta! ¡Qué lenta eres! ¿Ladrillos? ¿Por qué la has tapado? ¡Yo no la he tapado! Tú seguro la has tapado, tonta, tu padre ¡Es mentirosa! Tú la has tapado y te voy a pegar en la noche, vas a ver ¡Cállate! ¡Yo te voy a chicotear! ¡Cállate! ¡No! ¡Tonta! ¡Cállate! ¡No! ¡Tak! ¡Eee! ¡Eee! Gracias.